Martí Batres Guadarrama, senador electo, será el presidente de la mesa directiva del Senado de la República a partir del 1 de septiembre por decisión de sus pares en el grupo parlamentario de Morena. Al concluir tres días de trabajo en el seminario-taller de actualización los senadores electos así lo acordaron sus pares. El otro aspirante, el senador electo Cristóbal Arias Solís, declinó en favor de político de la Ciudad de México, abogado, profesor de la UNAM, diputado federal y fundador de Morena. Al agradecer la distinción, Batres Guadarrama dijo que es evidente la responsabilidad de la mesa directiva que implica diálogo, acuerdos. Y vamos a trabajar en ese sentido. Me interesa la cuestión legislativa y parlamentaria. Hay una agenda de 12 puntos por procesar, dijo en el seminario a sus compañeros de bancada. Política Batres pide a legisladores devolver BO1 Política ley impide que nos bajemos el sueldo, asegura ministro Cosío. Política Morena no actuará como contrapeso, asegura Pablo. Política Vamos a trabajar en ese sentido.